En eso llega un vecino molesto por el ruido y comienza a golpear a Miriam y a los chulos. En eso llegan los fotos de Miriam. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha dicho usted, prima? Estaba molestando. Y no hay excusa, lo que hiciste estuvo mal y por eso estás castigado a nadie. A tu habitación.